En 65 años de este hombre que tengo sentado en mi frente, alguien pasó importante y te dio un consejo. Dicís, ¿sabés qué, Emiliano? De esto no me olvido más. ¿Qué te dijeron? Sí, varias cosas. Yo tuve muchos maestros. Pero bueno, ahora me viene a la mente una especialmente graciosa de Gerardo Sofovich. Sofovich fue... La primera vez que yo hago un programa pensado por mí me lo produce Gerardo Sofovich. Increíble. Me llama un día, me dice, yo te escucho por la radio, me gusta mucho lo que haces, quiero que venga a hacer un programa de televisión. Le dije, Gerardo, con todo el respeto que usted se merece, yo no le voy a ser útil a usted, porque usted hace otro tipo de programas para los cuales yo, como animador, no le voy a ser útil. Y me dijo, ah, sí, ¿y vos qué harías? Bueno, me obligó a decir, a pensar, a escribirle. Y me dijo, bueno, vamos a producir esto. Ah, la, la. Sábado 9, año 81. Y este... Y lo produjo el tipo. Él no hacía cámara todavía. Y... Entonces, me enseñó una cosa maravillosa. Año 80, perdón, no 81, 80. Porque lo matan a John. No está bien. Bueno, año 80, 8 de los 80. Y yo, como... En la reunión de producción voy y digo, creo que yo tendría que ir a Nueva York. Creo que tenemos que estar ahí. Ustedes saben, en la reunión de producción, digo, yo estoy muy identificado. Creo que va a ser muy importante para el programa. Y un productor, se llama Duzo, no sé si vive, no sé, muy viejo del canal, dice, no, pibe. Por ese tipo, gastar plata. Y los productores que estaban en el auxilio, creo que no nos sirve, no nos da rédito. Los Beatles acá no pasa nada. Seguía a los productores. Gerardo silencioso. Bueno, termina la reunión de producción. Viene Gerardo, me dice, ya mandé los pasajes a sacar. Me dice, pero vos tenés que aprender una cosa. Las ideas, no las tenés que decir vos. Vos un pibe. Vos me tenés que decir a mí. Si yo digo lo mismo, enseguida van a decir, claro, Gerardo, maravilla. Sí, vamos a Nueva York. Y vamos a ser los primeros en estar ahí, en el velatorio de John. Y eso nos da un rating bárbaro. Bien Gerardo. Y dice, acá arriba, está la palabra autocracia. Va a llegar un día que vos vas a decirle a alguien lo mismo que estoy diciendo yo. Porque vos vas a ser el capo de las ideas. Y nadie te va a contradecir. Dicho y hecho. Nunca olvide eso en mi vida. Y es el consejo que le doy a muchos de los que comparten mi vida. Uno empieza a tener una autoridad que te la regala, qué sé yo qué, el trabajo. Entonces vos decís, como dije yo un día, extraño la radio porque Badía y compañía me llevaba a la vida. Me levanté una mañana, después de ducharme, y me imaginé un programa de radio en televisión. Llegué a Canal 13, como todos los días, bajo. Digo, voy a verlo a Montero y a Chosurial. Los dos capos, capos del canal. Llego, me siento, digo, tengo una idea. La televisión había empezado temprano a la mañana. Y ya estaba a desayuno. Un programa llamado Desayuno. Con Mónica, con César, o César, creo que. Mónica no. Y este... ¿Cuál es la idea? Un programa de televisión que figure la radio. Buenísimo, buenísimo. ¿Me imaginaste? Porque yo tenía, yo hacía Badía y compañía, que fue exitosísimo. Si llego a ser yo un pibe que llega a esos dos tipos y le dice, vamos a hacer radio en televisión. Lo sacan. Patada. Patada. Entonces, la autoridad que te da este trabajo, no son jinetas, no se las ve. Pero tiene una autoridad quien va haciendo una carrera, quien va sumando experiencia. Y entonces, autocracia. Autocracia. Sí, Gerardo Zofobi me lo enseñó. Vos sabés que como vos gozaste el gol de Treseguet, yo hoy gocé y estoy gozando, Badía. Juan, vas caminando, te aparece Dios. ¿Qué le decís al Tata Dios, como le decís vos? Te mira, te lo encontrás de frente. No sé, Tata, no te pido mucho. Quiero ver a River el primer año que viene. Escuchá. En este aplauso, chiquito, está el aplauso de toda la provincia, de toda la gente que está del otro lado de la pantalla y tiene ganas de abrazarte, aplaudirte. Te quiero mucho, sos muy generoso y sabés que te voy a estar siempre, pero siempre agradecido, ¿sabés? Gracias, San Luis. Muchas gracias. Tuve el gusto y la suerte también de hacer una idea loca, muy loca. Rayana casi con la imposibilidad. Que fue hacer un programa de televisión como Estudio País, donde pensé en que un programa que siempre nos jactamos los porteños de ser federales o de querer serlo. Y la verdad que es una gran mentira. Siempre viene un periodista de Buenos Aires con su mirada a decir cómo es San Luis. Y yo quise cambiar eso. Y hice un programa con representantes de cada lugar. Gente que ha nacido, vivido, criado, jóvenes que han estudiado periodismo, etc. Bueno, es un programa que ustedes habrán visto alguna vez. Y en ese camino aprendí muchísimo. Yo personalmente de mí a Argentina. Muchísimo. Porque me la contaban los tipos que vivían la posta. Emiliano ha sido un gran representante de San Luis. Me encanta porque ahora me doy cuenta de todo lo que sabe cuando me lleva por todos estos lugares. Y te agradezco a José Emiliano porque aproveché mucho este viaje. Lo he disfrutado mucho, lo disfruto mucho. Y además pude ver tu debut en el noticiero de la televisión. Vas a tener que ir ganando las jinetas. Esas que no se ven de a poco. Autocracia. Sí, pero de a poco, de a poco. Es muy joven, tenés naturalmente muchas condiciones. Y creo que es eso, ¿no? La aceptación que el medio, primero tus compañeros tienen que hacer de vos. Vos con humildad irás en el camino. Después el público. Y bueno, y después la suerte, el tata, que nos toca a algunos y a otros. Los hace pasar de largo con mucho talento y mucha capacidad. Y sin embargo, no pueden desarrollarse. La suerte tiene que también jugar un rol. Así que te deseo lo mejor en todos estos aspectos. Gracias. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina